Niwe Super Mario Bros, capítulo 8. En el capítulo anterior dije que iba a hacer la fase esta de los botones, pero si os fijáis es la 1.8, ¿vale? Yo me he dado cuenta a tarde, pero bueno, al menos estoy a tiempo a donde rectificar. Esta es la 1.8 y la de aquí arriba es la 1.7, ¿vale? Así que primero haré la 1.7, haré esta, ¿vale? Y en el siguiente capítulo haré el botón y la segunda salida del otro, ¿vale? Simplemente lo retrasaré un capítulo, más que nada para ir en orden, ¿no? El mundo, o sea, 1.6, 1.7, 1.8. ¿Vale? No tiene más. Entonces vamos a hacer esta. Y ya digo, en el siguiente capítulo ya haremos lo del botón y tal. No pasa nada. Y nos dan una flor, bueno, me parece bien, me parece correcto. Vamos a ver. En esta fase otra cosa no, pero vida, vamos a sacar el casco porro, que os habéis ahora. Aquí viene la parte cancina. Se engancha. No. Es que eso tiene una... Entre que yo estoy oxidado y que eso tiene un poco una precisión de aquella manera. Cógete. Perdonad, eh, que falle, pero joder, es que... Cógete. Eh, eh. Por Dios. Ay. No. Madre mía. Ay, cógete. Lo salta bien, muchacho. Es que a veces se me queda como atascado el botón. De salto, o sea, es acojonante. Venga, ahora, eh, perdonad. El manquerío. Del manquerío, me fío. Bueno, ya está. Y todo esto para pillar la primera moneda, efectivamente. Y bueno. Y ya está. Bueno, aquí tenemos otra vida. No vaya a ser que nos quedemos sin... Y cuidadín, no os tiréis a los locos. Siempre jugando a Mario. Nunca os tiréis a los locos, que no sabéis lo que podéis encontrar. Aquí más monedas, más. O sea, ya no solo nos dan vidas a casco porro, sino que monedas... Bloque de estos de un porrón de monedas, también hay unos cuantos. Aquí tenemos una flor, nada. Y aquí... Lo que vamos a hacer es... ¡Hop! Más monedas. No vaya a ser... Ya digo, que nos quedemos sin vidas, hoy. Y aquí, por si fuera poco, una tubería. ¿Qué es lo que nos encontramos en esta tubería? Pues efectivamente, un sitio para pillar... Vale, aquí la gracia está en... En un momento, si me sale bien. No, va a ser que no. Estoy torpe hoy. Lo siento. Y encima me laguea. Claro que sí. Bueno, la gracia está en que si le dais ahí... A ver si puedo conseguir atraer aquí a Zeta de esta. Si le dais aquí arriba, hay una vida. A ver si me sale bien. Porque estoy manqueando lo que hemos estado escrito. Bueno, a menos así saldrá el capítulo, ¿no? Aunque sea un poco alocutrón. Venga, ya está. En las demás creo que hay monedas solo. Creo. O sea, no... No me he fijado... O sea, no me sé todo lo que hay, pero... También podéis utilizar el salto ese para llegar. Mira, se hace un salto o algo así, pero... Bueno, lo aconsejable utilizar las Zetas ya que están ahí, ¿no? Los Zetas, los Zetas, los Goombas. No me salía la palabra. Los Goombas. Eso sí que me los conozco. Voy a que las pirañas. Las plantas pirañas estas. Los Koopa Troopa. Que son las Tortugas, etcétera, etcétera. Lo básico sí que me los conozco, gente. Unos mínimos, por favor. Unos friki cojones. Bueno. Vamos a pillar aquí mierda. Bueno, vamos a pillar la flor total. Tampoco. A tomar viento. Aquí pillamos la segunda moneda. Muchachos, madre de verdad. Atí nale, hombre. Por Dios. Momento Cutron. Y vamos a seguir pillando monedas. Y diréis, me ha aparecido una tubería arriba a la derecha, ¿verdad? ¿Veis que hay una tubería? No pasa nada. Uy, por Dios que me caigo. ¿Cómo se alcanzará esa tubería? Pues es muy fácil. Lo metéis aquí. Y se ha disparado para arriba. La toma por culo. Esto es sencillo. Y aquí arriba os encontraréis otra vida. La cual no seré capaz de coger. Efectivamente. Porque, joder. No me podía mover, ¿no? Pero ahí hay otra vida. Luego, ¿qué más? Diréis, ¿más vidas? Bueno, por supuesto. Es la fase de las vidas. Pero, ¿dónde está la siguiente? Pues aquí. Ala. O sea. Eso es así. Ahí tenéis una flor. Aquí tenéis más monedas. La verdad es que podría haber ido por arriba y ya las cogido todas. Si no, luego estoy haciendo que te hagan un poco el mongolo. Cuidado bien con el salto, que el techo está muy cerca. Tenéis que apurar un poco el salto, ¿vale? Porque ya os digo, el techo está muy cerca y os puede tirar abajo, ¿vale? Aquí no había nada, si no recuerdo mal. Vale, y aquí viene la parte divertida. Un poquito justo el segundo salto. Creo que el primero ya me había salido muy de aquella manera. Pero bueno, he conseguido recuperarlo un poco, ¿vale? Fijaos, 33 vidas, casi 34. Y eso que hay una vida que la he perdido, lo de los saltitos de los huevos, ¿no? O sea, es lo que tiene. Y nada, camino desbloqueado ya para el final. Ya digo, en el siguiente vídeo... Bueno, no, por aquí no. En el siguiente vídeo haremos la 1-8, ¿vale? Que es básicamente la de aquí abajo. Y desbloquearemos el segundo final de la fase de aquí a la izquierda, ¿vale? Ahora ya sí. Pues bueno, hasta aquí el capítulo 8. Adiós.